hola gente como anda mi nombre es mario y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo para esto que es serveros tv hoy vamos a pegarnos una vuelta por lo mejor de lo mejor del humor que vas a encontrar solamente en este país vuelve el segmento que tanto les gusta vuelve argentina un país con buena gente sin más que decir comencemos con un árbol bien pero bien argento a que copa de árboles amo a mi país por cosas como estas en la argentina cualquier político no puede pasar cinco minutos sin avergonzarse solo disfruta en este momento que nosotros estamos haciendo todo lo mejor en infraestructura los profesores pondrán lo mejor con todo el que se calentó fuerte es el sonidista del noticiero de canal 26 se cansó de todo y se mandó esto en vivo el retorno se está complicando bastante estamos con problemas de sonido a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención de tu madre no soy yo bueno con respecto a toda esta situación hasta ahora me estoy riendo con esto que me enviaron por privado no podés presentar tales mamarrachos estaba acá en la plaza de mi barrio y pusieron las estatuas nuevas pusieron las estatuas nuevas y son una mierda yo les voy a mostrar no se rían por favor no se rían no se rían bolívar que te pasó dejá la p*** bolívar dejá la p*** ojín no estaría tan mal si primero tuviese alguna proporción en los hombros y segundo no tuviese tatuado a patricio de bobo esponja en el pecho jajaja me voy a sacar de frente de una pelota por favor observen el perfil de Tupac a mano segundo tal vez yo no digo que fea estatua por favor es Evita es Madonna no, es Juana Azurduy lo de aborige por lo originario te la debo parece que Juan Manuel de Rosas era físico culturista y se pasó del programa de infantino porque anda durito el general terminando el general Gervasio Artigas que parece un sacado del area 51 es un alien uno se pregunta dónde están los municipales cuando uno lo necesita el municipal allá de fondo metas folclores esta es la mejor respuesta a una entrevista que vi en mucho tiempo y tiene toda la razón qué le van a decir al presidente cuando lo vean pasar qué le van a decir porque él se deja gobernar por la Cristina seguimos con nuestro presidente al parecer tiene un grave problema con los niños ahora sí le dio la bandera de C5N al presidente Lautaro Maizlin y ahora con esta imagen ustedes pueden ver lo que está pasando de fondo los chicos a un costado a la izquierda y la imagen esto es ser un padre responsable sus bendiciones no tenían abrigo por ende él actuó como se debe ay por el pantalón de dormir que tiene se lo tuvimos que cortar para qué para que todo vengan pichitos vengan para que todos tuvieran su chalequito por mi gordi quedó sin pantalón todo muy normal en esta casa hasta que miras para la izquierda pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿qué es eso? lo que no es nada normal es este comerciante que no atiende muy bien que digamos a sus clientes si sigue así va a llevar para abajo el negocio hola ¿qué tal? buen día disculpe ¿tienes la figura del tiempo? si quieres vender con esa actitud ¿cuándo está la figura del tiempo? ¿puedo pasar a ver? permiso ¿acepta tarjeta? ¿si? bueno señor no se ponga malo ¿se levantó malo el maestro? ¿cuánto están las figuras del tiempo? que linda chuchería que tiene por favor medio mala onda el loco pero tiene lindas cosas mira no vales nada recuerdito mira Imani bueno permiso voy a pasar a ver como que no déjame pasar a ver quiero ver algo rima la onda ¿me dejá pasar? ah agua bueno yo voy a entrar a ver los recuerditos te regalo te regalo manejar la suerte de este muchacho tenes que estar cagado por un dinosaurio para que te pasen estas cosas vas tranquilo por los barrios de tucumán hasta que de repente pum letrero suculento aparece porque cuando lo vi yo dije que me quedé como what the fuck esto es real dije yo esto es real yo no soy quien para juzgar a nadie pero querido ese pepino va a ser la ensalada de alguna familia más respeto ¿qué está pasando ahora? trabajamos y nos divertimos ay gordo pasemos a ver a Barassi él pensó que en esta familia era todo normal hermosa sorpresa se llevó con la respuesta de la señora mi hijo si es obvio que es tu hijo mi marido si era obvio que era tu marido pero quien es Sandra mi amiga tu amiga la amante de mi marido un aplauso para Juan gracias si eso te pareció raro ahora se van al carajo esto ya se puso rarísimo cuando lo vi yo dije que me quedé como what the fuck esto es real dije yo esto es real bueno si es real y un día salió los nuevos fideos marca Di María son un golazo si lo comes con una buena salsa come con alegría con fideos Di María quito quito fideos Di María el fideo del campeón 3 minutos más 3 segundos más tranquilo el frío por estos lados menos mal que soy de misiones donde las temperaturas normalmente son altas y jesucrista cierra el refri jajajajajaja Ahora, en otro capítulo de Actividad Paranormal versión Argentina, tenemos estas impactantes imágenes tomadas al carretero fantasma. ¿Para qué querés un gato si la gallina también es re cariñosa? Esto es real, dije yo. Una gallina. Si te está gustando el video, dale me gusta y dejame un comentario. Y si no estás suscripto y te gusta mi contenido, que estás esperando, pegar una suscribida que es gratis. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Para el bonus track les quería dejar estas imágenes, más argentinas que el dulce de leche. Están grabando una nota y de la nada sucede esto. Lomas de Zamora, no lo entenderías. ¿No? ¿Y te quedás? ¿No me volvés loco? Están grabando la camioneta, Vero. Ahora están afanando la camioneta. ¿A quién le roban la camioneta? ¿Qué pasó? A nosotros. ¿Y ahora qué va a ser de la policía local? ¿No va tampoco? Al móvil. Es una vergüenza. Al móvil. No, no puede ser. Recordamos, estamos en Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora. Fuimos por una denuncia de la desaparición de una madre con tres hijos. Mientras estamos en el lugar de los hechos, le avisan a ver que acaban de afanarle una rueda al móvil de Telefe que está en el lugar. Nos abrieron la caja y se llevaron todos los equipos. Nos llevaron los equipos. O sea que si queremos hacer esto es una vergüenza. Muchísimas gracias por ser de las personas que llegan al final de mis videos. Les mando un saludo muy grande a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós. Nosotros veníamos de lejos a jugar todos los días en el casino de añade para mí. Veníamos caminando de vez en cuando pasaba un camión y nos trepamos por él. Pero loco, estábamos por el casino, enterrábamos todo nuestro sueldito en esa bosta. Terminamos de cobrar la quincena y veníamos acá. Te enviábamos todo, yo gasté. El otro día yo vine para quinar todo el día acá. Vine un sábado a las 7 de la mañana empecé a enviar. A las 7 y 10 ya no tenía nada. Recordar la plata del tabaco que perdimos todo. 1.300 pesos jugamos todo en la ruleta. Mira, salimos madriñentos de allá adentro. Uno me dijo una vez, no vaya a jugar a la ruleta porque es del diablo. Tenía que sumar los números para saber qué da el número del diablo. Después empezamos a venir más de seguido. Veníamos, quedábamos 3 días, 4 días, no verás. Qué cosa más fea es el casino. Nunca más quiero pisar ni pasar por enfrente. Porque cuando yo paso por enfrente, parece que alguien me llama. En serio, ya no me dicen porque yo el otro día pasé a compás mi gatillo ahí en la esquina. Y me decía, en mí, en mí. Pero enterrábamos todo nuestro sueldo. Una vez cobré el sueldito y fui allá. Dije, voy a gastar 50 solos. Y empecé a echar la ranita. Primero la ranita y después el caballito. Enterré 400 pesos de mi sueldo. ¡Ay, qué dolor! Un día estaba allá adentro y me empecé a sentir mal. Me empezó a dar una taquicardia. Empezaba a perder, a temblequear todo. Casi me agarró la infancia allá adentro. Por eso yo decidí que nunca más voy a pisar casino. De Obera. Pero si el de Alen.